¡Qué cable tenemos hoy! Es que esta noche nos inyectamos una dosis de rock del pesado del bueno. ¡Aguante Pardini y el metal! ¡Petrus Rock! ¡Petrus, Petrus! ¡Petrus, Petrus! ¡Petrus, Petrus! ¡Petrus, Petrus! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Petrus Rock! ¡Bravo, Petrus Rock! ¡Bravo, loco! Hay 50 personas en el... Estamos muy contentos por toda la gente que vino. Hoy es un evento para nosotros. Es nuestra primera banda en el estudio. ¡Bravo! ¡Ayer sueño, hoy realidad! Petrus Rock para ustedes. Tranquilo, todavía no rompas el televisor ni le pegues a tu vecino. Dejá que te cuente. Estos muchachos que podrían salir con tu dulce hermanita son Otto Iguana. No, no es Iguana. Es Iguana con G, te lo juro. El programa se emite desde el año pasado por Canal 43 Petrus de Loma de Zamora. Y si nunca lo viste, tu vida todavía no empezó. Así que bueno, tiene la nobu para que el amigo Otto con su velocidad, que siempre lo caracteriza, pueda leer y pueda mandar los mensajitos acá. Y puede leer y dice, hola, aquí, acá y no se marea. Las niñas están acá abajo, tienen toda la movida como para poder escribir y matar. Como siempre, las niñas abajo. Exacto. Así que puedes mandarlo... No te la esperabas, ¿eh? Pero el programa no solo te sorprende con el humor del gran Otto. Petrus Rock tiene aguante y se mete hasta con los pesos más pesados. ¡Ey, Solari! Está Iguana el teléfono. Me parece que se te quema el rancho. Quiero un video de... No, no entiendo inglés, loco, no entiendo. Así que pasa al siguiente, discúlpenme. Soy bruto, ¿qué querés que haga? ¡Ey, las astas, metal! El indio Solari se lloró de vista y ahora se cunga en la gente. Igual que Sky, Andrés de Virrey del Pino. Y toca cuando se le antoja. Tenés razón, va vos. Bien ahí, ¿eh? Tenés razón. Y nosotros, que somos bandas under, tenemos que andar vendiendo entradas a 10 pesos y no nos quiere venir a ver nadie a veces. ¿Por qué? Porque llueve, porque no sé. La lloran. ¡Vamos los under! Estoy de acuerdo, hay que bancar a los ciclos nuevos como este, pero ustedes no tienen por qué preocuparse. Son re grosos. Y además, cuando el metal y la tecnología se juntan, no hay con qué darle. Continuamos en la siguiente, mirá cómo salimos. Segundo el barco. Segundo el barco, che. ¿Qué querés con los romperlutas? Mirá acá, mirá. Por patria, ¿están ahí? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Es una competencia de 6. Hola, Petrus. Soy Celeste de oro verde. Quiero que pasen un tema de... Bueno, es un detalle. Lo importante en la vida es sentir que te corre sangre por las venas. Y después de ver esto, Metallica, la tenés adentro. Las nenas ahí en la Nogu que empiezan a escribir. Tenemos acá un... Un sectoy. Móralo. ¿Cómo andá? Fernando, el percha. El percha. ¿Cómo es el percha? Acá vemos, mirá. Rockero en pedernido. No, señor. Si quieren ver un rockero en pedernido de verdad, pasen y vean. No vendrás ni a margaré y te amaré toda la vida. Serás la causa de mi herida porque de nuevo te marchas. Vean qué bien resuelve individualmente. Se saca la marca, levantó la vista, pierna izquierda al otro palo. ¡Gurísimo!